Ok, 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 ok ¡Ay, cabrón! ¡Me asusté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Se a todos bienvenidos al episodio número 7, si es que no estoy mal de Five Nights at Freddy's 4 Noche 6, señores No he hecho práctica de esto en ningún sentido Sé que lo único que sé es que creo que hasta las 3 de la madrugada van a estar Bonnie, Chica y Foxy activos Bueno, también Freddy Y a partir de las 3 en adelante creo que ahora de las 3 o de las 4 va a estar Golden Freddy Todos van a estar muy, muy, muy activos Y esto va a ser una locura Sinceramente estoy nervioso, quiero que este sea el último episodio Quiero que este sea ya el final final Pero quién sabe me va a costar muchos intentos estoy muy seguro así que vamos a ver qué tal me va Espero no haber perdido la práctica porque el último video que vieron de Five Nights at Freddy's fue hace casi una semana Entonces vamos a ver Ok, ya escucho a Foxy caminar por ahí Como les digo todos van a estar muy activos Ok, ya están echándole galas todos yo a la bestia Ok, ok, ok En la cocina Ok Pero ya saben que aunque esté en la cocina puede estar Madre Ok, ok, ok 2 minutos de video Bueno, en mi caso 2 minutos No sé en la edición pero esto se va a poner feo Voy a subir un poquito el volumen para escucharlos No debería pero Ok, no hay nada Venga Ok, todo bien Voy a seguir ocupando la misma rutina Tratar de verlo lo más rápido posible En serio que rápido Ok, todo bien Ya escuché pasos Ya se aproxima a alguien Ok Tengo que hacerlo ahorita un poco más rápido porque como les digo yo soy más rápido es igual Llegó una notificación en el reloj y me dio un susto güey ¡La bestia güey! El cañón de respiración güey Se escuchó un Eso no fue una respiración eso fue ¡No me hagas! ¡Pff! Ok Ok, 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 ok Ok ¡Chingada Madre güey! Ya están todos ahí reunidos ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh shit! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ya estaban los Freddy's! Fuck Ok, ahí voy Foxy, 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 Foxy Los escucho, wey, a los Foxy, los escucho Ahí voy, 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 voy Se aceleran estos weyes Ok, tú Foxy, ahí voy, 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 voy Oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes, oh, yes Oh Bien, 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 bien Boni no está, wey, what the fuck, se fue de vacaciones Digo, por mí no hay pedo, wey, pero No, ahorita no Ahorita no, ahorita no, ahorita no, ahorita no No me hagan, gracias Los alcance En cualquier momento va a empezar a aparecer Golden Ok, 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 ok Ay, cabrón, me asusté Ahora sí me asusté horrible, bueno Aplasté el botón equivocado Ok, ok, ok Oh, no ¿Quién está al otro lado? Acá Ya salió Golden Ya salió Golden, ya salió Golden, ya salió Golden Ay, hijo de su madre Paren las notificaciones Valí, 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 valí Si me equivoco, valí Valí Valí, 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 valí No, no valí No valí Un miércoles Por la tarde Gracias Gracias, gracias Acá Otra vez Va a estar enfrente, ¿verdad? Está Valí Adiós ¿Dónde estás? Oh, no, oh, no, oh, no Ahí está Watch Oh, no, 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 no ¡Madre of God! ¡Segue el rato jugado! ¡Sí! Necesito ver mis pulsos, güey. Necesito ver mi pulso, güey. No estoy bien, no estoy bien. No estoy bien. Vean, güey. Vean. Siéntate. Estoy aquí en el cago, güey. ¿Puedes escucharme? Eso es... Supongo. No sé si puedes escucharme. Lo siento. ¿Qué? Estás roto. ¿Qué? ¿Es perfección Foxy? Eh, seguimos siendo tus amigos. Chica. ¿Sigues creyendo eso? Sigo aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? I will put you back together. Eh... No sabría cómo traducir eso a la perfección. Ahí voy a poner ahí la traducción. ¡Aww! Le ocurrió toda la desgracia al pobre niño. Les tengo que hacer una mención y es que no esperé para nada terminar en este video. El segundo intento, güey. El segundo intento, güey. Ay, se me fue la voz. Segundo intento. Y me lo pasé. Chicos, este es el final de Five Nights at Freddy's 4. Hasta aquí se acaba este juego de terror. Que si voy a hacer Sister Location, sí. Pero hasta el siguiente año. ¿Por qué hasta el siguiente año? Porque ahorita ya tengo muchos proyectos encima. Y no me quiero acumular demasiados. Este, quiero darles también la atención a los demás juegos. Así que chicos, muchas gracias por haber visto Five Nights at Freddy's 4. Lamento decirles que yo no voy a hacer los Extra. De hecho, los Extra tiene diseños de... Ahí está, mira, no más, güey. A él nunca lo vimos, creo, en la serie. No me acuerdo, en los dos primeros episodios no recuerdo haberlo visto. Pero Nightmare Bunny... Nightmare Bunny es el que más espantoso está, güey. Foxy, pues está muy similar al original. Chicas, sí cambió demasiado. El logo Cupcake, que bárbaro, güey. Golden Freddy, güey, en serio. Plus Trump. Y los Misteriosos, que no los vamos a ver. Making of Foxy, a ver, vamos a ver. Esto más o menos lo entiendo porque ya también he hecho modelado 3D. Pero vean nomás, güey. ¡Wow! Ok, entonces... La parte de adelante de los chicos es otra cosa extra, güey. ¡Wacha, eso, güey! Es Golden Freddy este, güey. ¡Qué espanto, güey! Jumpscares, no, no, no. La neta no quiero otro Jumpscares, sinceramente. Chicos, entonces hasta aquí le vamos a dejar a Five Nights at Freddy's 4. Espero que les haya gustado esta saga. Espero que les haya gustado esta de Let's Play. Si fue así, ya saben, déjenme su manita arriba en este video. O si no lo han dejado en el resto de los videos, pues adelante, háganlo si es que les ha gustado. Y pues háganme saber si en serio quieren Sister Location porque por mi parte sería todo. Y pues eso, chicos. Muchas gracias por haber visto. Muchas gracias por aguantarme con el miedo que tenía. Porque ya ven que sí le tenía miedo a este juego. O sea, no por nada los resultados de acá, este... O sea, aquí lo que está haciendo es tomarme el resultado. O sea, las pulsas... Ya estoy un poquito más relajado, como pueden ver. Pero eso, chicos. Muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado esta serie. Y nos vemos en las próximas series del canal. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.